Corre con nosotros en el marco del Día Internacional contra el Uso y Abuso del Consumo de Drogas. Participa en el noveno Festival por la Vida y la Juventud Libre de Drogas, 23 de junio, 9 de la mañana. En el Parque Fontanar de Suba, ¡corre el RUNRUN! Cuando llegues a la meta en el Parque Fontanar de Suba, disfruta del Festival de Música y Danza Folclórica Sonido Tinto por la Vida y la Cultura, con las presentaciones de las agrupaciones de Argentina, México, Costa Rica y Colombia. ¡Te esperamos! ¡Corre el RUNRUN!